No hay Rodo que no, que no hay lugar wey, vete a San Pablo 6 Que nomas entré yo wey, los demás no pudieron entrar Este, ajustes de chat, permitir transmisión de voz Ey Simón A ver Ajustes de uso compartido Osea si lo tenia wey, pero no No, que no, que no quiero que se escuche wey Pero ya una vez que inicié directo ya no se puede cambiar verdad Si Donde, donde vino Igual Te pones el share ya Ajustes de uso, ajustes de uso compartido y transmisiones Ahí le doy, y luego le pongo Le doy Donde, donde la vuelta Donde, donde Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Avance! ¡Avance! ¡Mbappé! 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 Y aquí la puede colar, pero al final no sucedía. Tiene un largo trazo hacia adelante. Marcial. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. Davis. Sané. Müller. Y ahora tiene Lewandowski. Ah, no, pero eso no se puede perdonar. Favar. Y la patea hacia adelante. Favar. Recibe a Lewandowski. Se despega la vuelta. Favar. Me loco al hueco. Qué bien avión. Favar. Yami. Müller. Favar. Favar. Hasta ahora no han puesto realmente a prueba al cojero. Favar. Un pase fuerte hacia el delante Bierman La juega hacia el extremo Griezmann Kimmich Dolizo La maneja en largo Marcial Ya mete por ahí A la mano Elegante batida La sacó tranquila y con muchísima ingenuidad Mühle El árbitro le deja claro que a la próxima se va No hay más Sabía que se estaba arriesgando el señor Martinor Y el árbitro estaba muy pero muy atento Este tiro libre es para ellos una gran ocasión Está un poquitín lejos pero uno nunca A la mano Notable Se va saliendo Lloridos Ay no importa De esa fuerza que no Si dio que un bien el balón No fue nada fácil Una gran atasada Fuerza un saque de banda Fuerza un saque de banda Y ahí va la mano Y ahí va una pelota larga Y ahí va una pelota larga Lo consiguió Gol, gol, gol Meter un gol en tiempo agregado Verdaderamente es fantástico Estos son los peligros de perder posesión a mitad de la cancha Un pase equivocado puede ser robado Y puede ser realmente mortal Vaya en de bien en eso Y esto No juegas No juegas No juegas No juegas No juegas Es cierto que los esposas no les han salido como lo tenían previsto Pero no tienen por qué alarmarse Existe suficiente tiempo para poder reaccionar Gracias. 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 Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Martial. ¡Vaya fiel daquilo! ¡Vaya fiel! ¡Vaya fiel! ¡Vaya fiel! Muchísima gente dentro del área, realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. El equipo levanta muros por toda la cancha. ¡Qué desperdicio! Otro saque de manos. ¡Gracias! 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 Marciano, intenta filtrar. Marciano, intenta filtrar. La mete por ahí. Hace un corte de jugada espectacular. Sigue avanzando. Se emplea el fondo del testado. Linnarito, el asistente, levanta el banderín para marcar el offside. Toliso, Gnabry, la recupera. Aprovecha el espacio abierto. Comienzan a construir con Gnabry. Gnabry, la patea hacia adelante. Gnabry, 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 busca colarla. Sané, y ahora tiene Gnabry. Gnabry, Gnabry, Gnabry. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Buscó el espacio. Y la manda adentro. Impresionante. Y la recupera sin más. Marciano. Gnabry. Gnabry. Aprovecha el espacio abierto. Fuerte su trabajo. Es el partido. Lo detectará desde ahí, directo. La manera podrá ser su chamba. Podrán encantarse en esta combinación. Misman. Es un balón que pasó con... Por nada, estaremos hablando de una grandísima ganación. Gnabry, 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 Gnabry. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Y levanta la bola. Impresionante la grada se pone de pie con ese desborde. Interceptó el pase. Ya despejaron el pechillo. ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! Intentó filtrar. Se emplea a fondo en el costado. Ahí está el peligro. Y ahí está el población. Y juegan hacia adelante. Marcial. Y va para adelante. Y se salen con la suya. ¡Qué buena salida! Marcial. Griezmann. Griezmann. Le envía larga. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. ¡Gnabry! ¡Más la profundidad! Muchos futbolistas dentro del área. Y aún así no se pueden aprovechar la oportunidad. ¡El árbitro suena sesionado! ¡Se acabó! Bueno, pudo ganar cualquiera. Tuvieron quizás mala suerte y tampoco les favorecieron mucho los rebotes. Al final, todos, y me refiero a todos, incluidos usted y yo, señor Martinoli, nos vamos con las manos vacías. Es momento de despedirnos. Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Douglas Costa! ¡Douglas Costa! ¡Douglas Costa! ¡Douglas Costa! ¡Eso! Y ahí va una pelota larga. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. El puestero le pegó verdaderamente un presionante. La saca casi del estadio. Pero maldueco, que bien la vio. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Canté. Y acá viene el pase largo al espacio. Falta una decisión fácil y justa al final. Falta una decisión fácil y justa al final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Yo creo que la bandera estaba levantada por fuera de fuego Gracias por ver el video 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 Thank you Chica ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Ven Ller! ¡Ven Ller! ¡Ven Ller! ¡Ven Ller! ¡Ven Ller! Tampoco supieron parar los ataques y tuvieron suerte de que la derrota no fuera tan aplastante! No tengo mucho que decir acerca del resultado. Hay veces que solo quieres borrar las cosas de tu memoria y seguir adelante. Y en este caso, es para mí. ¡Nos vamos! Sus amigos, Luis García, Chris & Matt Collins, agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Doctor García, un placer como siempre. Encantado de estar aquí, señor Martínez. ¡Ven Ller! ¡Ven Ller! ¡Ven Ller! ¡Ven Ller! Gracias.